Auspicia este espacio. Jano, la agencia que trae suerte. ¿Cómo te va? Hola. ¿Cómo andas querido? Bien, yo le estaba diciendo hola a ustedes. Sí, pero nosotros no te escuchábamos. Ah, bueno, bueno. Nosotros no te escuchábamos. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Recién explicaba lo del horario hoy distinto, ¿no? Sí, hoy y mañana, de 9 a 15 horas. Perfecto. Porque de hoy y mañana, en miércoles arrancamos horario normal. Con normalidad. Exacto. Muy bien. Bueno. Bueno, vamos a repasar lo del fin de semana, dale. Vamos rápido a los números. Arrancamos con el primero de Ciudad 7351, Provincia 8504, Santa Fe 5921 y tenemos Córdoba del 2004-48. Sorteo Matutino, Ciudad 7751, Provincia 7497, Santa Fe 2337, Córdoba 0516. Sorteo Matutino, Ciudad 7344, Provincia 8559, Santa Fe 2413 y Córdoba 2009-42. Sorteo Matutino, Ciudad 2885, Provincia 8369, Santa Fe 6228, Córdoba 0298, Montevideo 82893, y Mendoza, porque era la jugada que teníamos de... 0998, esos fueron los sorteos de Quiñela. Muy bien. Pasamos rápido a la Quiñela Plus. Quedó vacante con 3.600.000, los numeritos. 5, 13, 17, 20, 21, 25, 29, 34, 46, 50, 52, 58, 61, 69, 70, 76, 84, 88, 92, 94. Repetimos vacante con 3.600.000, Super Plus, tuvo 6 ganadores, con 7 aciertos, cobran 51.000 pesos, y la Chance Plus quedó vacante. Eso fue la Plus. Te digo rápido el 5 y 6. Numerito del 5 y 6. Sí. 6, 15, 20, 36, 39, 41, sorteo tradicional, vacante. Segunda vuelta, 9, 15, 23, 29, 38, 39, vacante. Revancha, 1, 7, 14, 23, 25, 41, vacante. Y él siempre sale, 7, 11, 13, 15, 24, 32, tuvo 2 ganadores que cobran 2.500.000 cada uno. El pozo para este miércoles va a ser de 101.000.000 de pesos. Ah, sí, redondito, 101.000.000.000. Sí, muy bien. Loto Plus, tradicional, 4, 9, 11, 21, 27, 30, quedó vacante. El desquite, 3, 7, 13, 18, 27, 33, quedó vacante. Y el salo sale, doble cero, 16, 27, 37, 39, 40. Tuvo 8 ganadores que cobran 153.000 pesos cada uno. El telequino, te digo, ya quedó, no quedó vacante, tuvo un ganador. Así que para este fin de semana, el fin de semana que viene, va a tener 5.000.000. El ganador cobra 10.300.000 pesos. Ajá. Y te digo, paso rápido para el lodo del lodo. Horóscopo. Dale. Estoy pasando. A ver. Arrancamos con Aries. Vamos. Tenemos el 8.80 para Aries, el 300 para Tauro, el 0.44 para Géminis, el 6.66 para Cáncer, 145 para Leo, el 199 para Virgo, el 474 para Libra, 251 para Escorpio, 402 para Sagitario, 762 para Capricornio, 530 para Acuario, 941 para Pisces. Esos son los numeritos del LGP. Muy bien. Y vamos a los números para que lo vean acá. Hoy vamos a saludar al hijo de Paola, a Franco que está cumpliendo año. ¿Cuántos cumple? Cumple 15 años. 15, muy bien. Así que lo vamos a poner de fija. Vamos a poner el 15. Sí. Vamos a poner el favorito y los días de lluvia sale para, así que vamos a poner el 33. Ese es el favorito. Numerazo. Le vamos a poner el 1220. Ahora decime vos. 88. 88. Después tenemos a... Lourdes. 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 Tengo un cumpleaños hoy, así que vamos con el 26, a ver si tenemos suerte. Muy bien. 26. Bueno. ¿Gabriel? ¿Y? Yo... A ver, Gabriel. Yo voy con el 24, el caballo. Bueno. Repetimos, el 15, el 13, el 13, el 13, el 1220, el 88, el 26 y el 24. Muy bien. Ahí estamos. Querido, mucha suerte. Mañana nos encontramos. Recuerden hasta las 3 de la tarde. Exacto. Un abrazo hasta mañana. Abrazo, nos vemos. Desde Jano, como siempre, trayéndonos los numeritos con todo lo que ha acontecido durante el fin de semana. Y como siempre les digo, mientras tanto... Mientras tanto, a cruzar los dedos. Auspició este espacio Jano, la agencia que trae suerte. Loto, Kini, Terequino, Totobingo, Quinielas, Raspaditas y todos los juegos. Jano, siempre, siempre le da suerte. En la esquina con más suerte de la ciudad, San Martín y Medrano.